Música De manera de siempre Música Música Y aquí tú Pensé que Con amor y pasión despedida Antes de irme de mí y para siempre Ahora enséñame cómo se olvida Cuanto día no me duela perderte Pero el amor es que Dios te bendiga Si llegué en aquello me acaso No te olvides que encuentras contigo Hallarás un remunio en mis brazos No estaré en este ritmo cabrino ¡Este ritmo! ¡Este ritmo! ¡Este ritmo! ¡Sobre! ¡Este ritmo! ¡Este ritmo! No deseo ni adiós La tristeza tan grande que traigo Este adiós para mí es un castigo Y poder yo no sé lo que pago Me corté muy derecho contigo Y acabaste mandándome al diablo Si te quiero a pedir los fracasos No te olvides que cuentas por ti Hallarás un refugio en mis brazos Yo estaré en este mismo camino Y los aplausos Y los aplausos Muchas gracias Muchas gracias La verdad que nosotros estamos bien contentos De estar aquí por nuestra primera vez En el campo